Que es España, mi gran familia, que está en Almería, Madrid, Asturias, Burgos, Cataluña. Un canario oculto y un coruñés de mundo, hablando y viendo los desplazamientos hacia la playa o a la montaña. ¿Te imaginas a España unida contra grandes males como el gran fraude de la deudocracia y su patitocracia? Y la oscura estatal, el APA, hey, legal. Que es España es toda Iberia con luna sarracena, lobos contra corderos, aceifas y otros riesgos. El campesinado, sufrido y cristiano, luchas de poder y a retroceder, vida constructiva y acción destructiva. ¿Te imaginas a España lista reorganizándose y relacionándose para prosperar y redecorar con el pensamiento libre de veneno? Que es España, Aguilar, de Campón, Casalara y Aragón, Monserrat en México, talla fiel reflejo de la catalana. Que es muy venenada, que es muy venenada en Iberoamérica, el misterio susquera, con resonantes cantos y georgia con la voz. ¿Te imaginas a España erudita con el rey de porte de investigar al clope? Y la objetividad, siendo algo pasional, es una diversión convertida en la pasión. ¿Te imaginas a España lista reorganizándose y relacionándose para prosperar y redecorar con el pensamiento libre de veneno? Es España. Y aún me vive esta barnia que con mucha gracia transforma en el absurdo en plato de buen gusto. Joan Manuel Serra y su España en catalán, nuestro Pérez Reverte y su colmillo al dente, junto a Rafa Pal y la Hispánida. ¿Te imaginas que España algún día se desperezará y del todo despertará? Y hombres y mujeres amorosamente sin estado y líder se reicieron libres. ¿Qué es España perear de Boliváñez con su bloque late? Pues despertó aburrido del totalitarismo y virtualmente muy eficazmente pone el dedo en la llaga con preguntas gratas. Y detalles órdidos de tal despropósito. ¿Te imaginas a España heronita con el rey de muerte de investigar a tu pez? Y la objetividad siendo algo pasional en sola diversión convertida a pasión. De imaginas a España heronita reorganizándose y relacionándose para prosperar y de decorar con el pensamiento libre de veneno. Que es España comercio ideas lazos con sudor y trabajo en Guinea Ecuatorial, Sahara occidental, Islas Filipina, la escuela salmantina, libertaria del loro. Que hoy nos guiña un ojo de este antoño escotado sin rojo y muy dorado. ¿Te imaginas a España heronita con el rey de muerte de investigar a tu pez? Y la objetividad siendo algo pasional en sola diversión convertida a la pasión. ¿Te imaginas a España heronita con el rey de muerte de investigar a tu pez? ¿Te imaginas a España heronita con el rey de muerte de investigar a tu pez? Y la objetividad siendo algo pasional en sola diversión convertida a la pasión. ¿Te imaginas a onde, ¿te imaginas a España heronita con la presión? ¿Te imaginas a España heronita con la presión deСohiro? ¿Se consideró que el rey de muerte deụ de tus españoles de su baldura y las extensura? Gracias.